qué tal amigos de coloctormindi el frío no nos para y ahora aunque ustedes no lo crean ya que pasaron las fiestas en decembrinas las fiestas de navidad los regalos surtieron nuevamente los walmart y tenemos un montón de cosas aquí donde yo le voy a nombrar que son como los tesorosos escondidos de walmart porque quiero que chequen todo eso que nos encontramos y a ver si de pura suerte nos encontramos una tortugan porque esas es un mito vamos aquí comenzamos porque como sabemos están las líneas retro vintage están muy fuertes aquí una de las que también tenemos un poco perdidas son las de judasic world están sacando un montón de dinosaurios pero a montones ya se lo están acabando de los favoritos acá está este siempre falta el tiranosaurio digo nunca puede faltar el tiranosaurio al lado de estos chequen son nada más también revisiones pegándole a los noventas biswords transformers vean nada más aquí está megatron no manches corponoc acá está optimus primal o sea aquí tienen un tigratón están como los principales acá está megatron y acá está optimus primal o también en las líneas de acá de tommy takara pero ya licencia eeuu no 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 nada más todo esto también el kingdom the world cybertron nada más esto no me quiero ni meter estas son otras líneas que también están muy fuertes aquí en walmart chéquense nada más también abajo bueno no les voy a dejar aquí un poquito porque aquí ya está de las que desaparecieron la retro también de ghostbusters de kenner ya también se fueron aquí nada más juntamos las cuatro principales los fantasmas nos encontramos un necto 1 y ya no hay nada ya voló también tenemos una por ahí perdida que son todas estas nada más estas de si ya ahí vienen pero con todo está muy cañón tienen un montón de naves en lo personal esto no lo estamos coleccionando aunque la verdad deberían vamos a intentar conseguir algunas para hacer algún review porque están muy bonitas aquí ya está la o las 67 estratos aquí está está estratos ahí está voz off aquí encontramos ya por fin a jitsu y otros estratos bueno está un poquito más sortido estos chéquense ya también hay de ternia minis he-man con barca y aquí para descrétor con la ahora la motocicleta que tiene oiga esto es como buena opción este si está como para pensarse 1028 y si puede ser puede ser rematando también aquí sea de master verse un poquito revuelto aunque esto está así la que está formidable este espacio que fue mi consentido del aula número 2 que le got nada más el único que hay revuelto la 1 con la 2 ya tenemos vean nada más en 4088 que es el barca de revelación una chuladotas de no más la caja enorme más grande que este wing raider también hay aquí está formidable otra línea que vamos a intentar buscar es ya yo vamos a ver por qué no hemos encontrado ya yo pero vean nada más también con este estilo vintage de marvel también son de kenner de 6 pulgadas vean estos que ya están haciendo como amazing spider esto es electro está muy bonito le están dando ese estilo vintage este sí me gustó vean este iron man formidable qué bonito está ese vamos a ver si encontramos más marvel y también de los que estamos buscando power rangers y acá tenemos otros también aquí está caro danvers ahora sí es a marvel otra arma no es cierto ya la encontramos de andaba escondido mira allá hay otra jajaja ahora sí ya que hay más surtido ya la hicimos ya la hicimos ya regresando de la emoción ya acá están man otro que nos gustó mucho aquí está este de human torch siguiendo la línea de lo que estamos buscando ah bueno estos son más nuevos perdón no es tanto como de la línea retro 20 es que estamos buscando el tour por todas vean nada más esta chulada que aquí ya buscamos después de dejar la tortugan en el carrito y están tres nada más miguel ángel rafael leonardo falta donatelo ya buscamos no hay ninguno por ningún lado no sé por qué se está agotando ya tenemos las cuatro tortugas muy contentos ahí vamos a dejar en su lugar la otra tortugan porque nada más necesitamos una eso es lo bonito de compartir no estamos acá parando y otra retro 20 también no podía faltar el amo de amos y de señores de coleccionables la guerra de las galaxias aquí kenner el empire traer back lando calrician estas reediciones muy bonitas si empaques como retro vintage pero la escultura obvio ya muy renovada que ese es el tono que le están dando a sus figuras 6 pulgadas black series y por aquí también había no encontrado ahorita ningún power ranger pero también tienen básicos que son como los retro encontramos por ahí el que se podía voltear la cabeza aquí dentro del pecho pero ya volaron también y nada más quedó está de light en colección pero no no hemos visto ya del otro vamos a seguir dando una vuelta porque aquí escondieron uno también esta colección no encuentro ningún otro muy bonita todos estos de ya yo también estilo retro vintage las mismas características las armas el cartón está muy fuerte todo este del saudad y todo esto vintage aquí en los tesoros escondidos de walmart hay un montón de donde escoger ya vimos aquí está de ang que están sacando nada más de macparlan toys está formidable y ya con su deslizador muy bonito 15 dólares mandaría mucho la pena me gusta la escultura también acá están en individual también en 1028 catara ahí está el otro ang a no es cierto este suco otro baño si tienen de varios y bonitos y ya más nuevos ya más para acá está de magia academia en 1028 hay de todo vean nada más y ya están empezándose a llevar las cosas no falla la estás buscando como loco porque la quiere regalar no hay por ningún lado y ya que la tienes vean aquí una dos allá tres no bueno así es esto así es esto chiquen algún día ya con más espacio vamos a tener estos de aquí estos de arcade one up son los juegos retro de las maquinitas pero chequen ahora ya sacaron de los simpson creo que este es el clásico arcade de los simpson de las peleas es para cuatro jugadores es una mac nota algún día algún día los amigos este vídeo fue rapidito porque ya vieron todo lo que hay y todo lo que están llevando acaban de surtir se le acaban de llevar todo qué suerte corrimos vean nada más se va por fin ya la tenemos para hacer el review como se debe y por favor si te gustó este vídeo no olvides de dejarnos un like nos ayuda mucho suscribirte como por aquí puedes ver este siguiente vídeo o esta siguiente lista de reproducción de todas las demás cacerías que tenemos yo soy Arturo González y junto con mi coronela esto es Collector Mendy y recuerda que coleccionar también es un arte vámonos